¿Cuánto debe el edificio? ¿Cuánto debe de ese agua, luz? Cuando vino Alito, yo personalmente le entregué un documento donde se debían 60 mil pesos de agua. Y él nada más agarró el documento y dijo, lo voy a ver amiga, y es la fecha que no lo ven. ¿Y de luz? De luz se debe como un millón de pesos. ¿Pero qué servicios? No hay servicios, no hay servicios. Se ha estado abriendo las oficinas cuando hemos venido a limpiar nosotras. Porque no se preocupan ellos, no se preocupa ni la regidora, ni todos los demás compañeros que ya tienen cargo dentro del municipio. Es una vergüenza. Ni el actual presidente del PRI municipal. Ni el actual presidente del PRI municipal. Carlos Troncoso ni siquiera viene. Dice que andaba trabajando en las colonias. Pues yo no veo que se trabaje en las colonias porque no lo he visto ni en las colonias. Hay varias compañeras aquí, por decir, pase, pase. Ella es de la colonia y nunca ha ido a su colonia Carlos Troncoso. ¿Esta cierre va a ser permanente o nada más es por unas horas? No, bueno, es que permanentemente está cerrado el partido porque no lo hacen. O sea, simbólico. Porque nosotros lo que venimos a hacer ahorita fue simbólicamente, pero nos da tristeza que nosotros hemos tenido un partido que vale oro y que ellos lo estén destruyendo. Son nuestras raíces de tantas militancias muy bien y estuvimos siempre colaborando con el partido en perfectas condiciones y siempre se tomaba en cuenta a la militancia. Pero desgraciadamente los nuevos integrantes del partido han hecho y deshecho y no han tomado en cuenta la militancia. Ellos hacen sus negociaciones, a principios se presentan, hacen promesas y no las cumplen. ¿A quién señala, diputado? Pues señalo directamente a Arana, David Lara, que es el dirigente de la CNOP, que desde que le dieron el nombramiento jamás ha abierto la CNOP, ha estado cerrada y sobre todo no ha hecho comités. No se han dedicado a trabajar en las colonias para formar y fortalecer a nuestro partido. ¿No se convocó al consejo político para la elección del dirigente estatal? No, no se convocó al consejo político, ni tanto al municipal como al estatal, a nadie. Ellos han decidido y han puesto a quien ellos quieren. Manejan que encargados de la oficina o del partido, no debemos de haber encargados. Aquí debemos de tener un dirigente que venga y que dé la cara. ¿Cómo es posible que nuestro edificio deba tanta luz y tanta agua? ¿Están enterrando al PRI con esta nueva dirigencia? ¿Mande? ¿Están enterrando al PRI con esta nueva dirigencia? Así es.